Bueno, soy Penta Cruz, el alba de México y voy a estar aquí alegrándoles el rato. Así que bueno, si se saben las canciones, les voy a pedir que me ayuden a cantarlas. Y si no, bueno, creo que no hay lugar, pero la que quiera se puede levantar a bailar. ¿Ok? Bueno, pues, ¡exale! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!